Voy a cantarle en el odio al Señor, tu luz que me transformó. Voy a cantarle en el odio al Señor, tu luz que me transformó. El mío amigo es Jesús, el mío amigo es Jesús. Voy a cantarle en el odio al Señor, tu luz que me transformó. Que el amor que cerca es solo en tu, tu luz que me transformó. Voy a cantarle en el odio al Señor, tu luz que me transformó. Voy a cantarle en el odio al Señor, tu luz que me transformó. El mío amigo es Jesús, el mío amigo es Jesús. Él es Dios, Él es Rey, Él es amor, libertad. Solo en tu, yo trouvai que el amor que cerca es solo en tu, yo trouvai la felicidad. Voy a cantarle en el odio al Señor, tu luz que me transformó. Voy a cantarle en el odio al Señor, tu luz que me transformó. El mío amigo es Jesús, el mío amigo es Jesús, Él es Dios, Él es Rey, Él es Rey, Él es amor, libertad. Solo en tu, yo trouvai que el amor que cerca es solo en tu, yo trouvai la felicidad. Voy a cantarle en el odio al Señor, tu luz que me transformó. Voy a cantarle en el odio al Señor, tu luz que me transformó. El mío amigo es Jesús, el mío amigo es Jesús, Él es Dios, Él es Rey, Él es Rey, Él es amor, libertad. Solo en tu, yo trouvai que el amor que cerca es solo en tu, yo trouvai la felicidad. Voy a cantarle en el odio al Señor, tu luz que me transformó. Voy a cantarle en el odio al Señor, tu luz que me transformó. Voy a cantarle en el odio al Señor, tu luz que me transformó. Gracias por ver el video